El actor de Thor y Breaking Day muere en el acto tras caer en un puente a su madre El actor Isaac Capri, 22 años, partió el cuento de Oliver Day dejó carta en su cuenta de Instagram explicando la decisión fatal A ver... Este es el hombre A ver... A Torre con el lanzamiento de un puente de Arizona, está siendo de acuerdo con los informes Era conocido por varias polémicas la figura como... Parilla y Son... ...que han hecho estrangular... ...de intentar... ...extrangular... ...Paidófilos... ...el quinto año ...seguirá... Antes de suicidarse, el actor escribió una intención masiva... ...a que se iniciara donde... ...reconoce que no fue un buen hombre ...seguirá... ...acá está... ...míjate su carta... ...que ya no sé... ...no sé... ...no sé...